Por sentado no doy Nada de lo que soy Ni el latido más mínimo Ahora no It's the air that I breathe It's my fall at your feet It is my song I sing when you are gone En esta primavera anticipada Que aumenta así Lo bueno dentro de mí Ah, no sé Eres mi horizonte, mi amanecer Ah, la prueba que demuestra lo que puedes hacer ¿Por qué? All my hopes and my fear In this moment are clear You are the one My moon, my stars, my sun Es esta primavera anticipada Me gusta, sí, sí Me hace volver a vivir Ah, lo sé Eres mi horizonte, mi amanecer Ah, la prueba que demuestra lo que puedes hacer Flores, mosaico de colores Ah, errores Picatrizan hoy Mejor en mí Sin duda serás tuve el artífice En esta primavera que ya Ah, llego 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 Ahora La siento a mi alrededor Llego Llego